Adivinen, adivinen. Me la traje para mi taller para que la vieran nacer. Miren qué linda está naciendo. Acaba de salir. En lo que fui un momentito y vine para atrás y estaba saliendo. Miren cómo le salen las alitas. ¿Sí ven cómo le salen las alitas todas arrugaditas? Ahora ella pega a moverse hasta que se ponen bien grandes las alitas. Ellas sangran un poquito. Todavía no ha soltado, pero ellas sueltan líquido de su barriguita cuando están saliendo. Espero poder grabarles más. Voy a tratar de ponerlo en pausa. A ver si puedo grabarles más. ¿Ok? Ok. Aquí les estoy grabando un poquito más. Me estoy poniendo en pausa para poder grabarles. Acabadita de salir de la crisálida. ¿Ven la barriguita? Miren qué grande la tiene. Y ustedes verán la chiquita que se pone. Cuando ella suelta los líquidos y empieza a secar sus alitas. Miren las antenitas. Ella tiene cuatro patitas. Ella se aguanta de la crisálida. Del plastiquito, como yo le digo. De dónde está. Voy a pausar un momentito más y vuelvo otra vez. Aquí estamos todavía. Ella está naciendo. Todavía sus alitas están arrugaditas. Y miren cómo ella mueve su carita. ¿Qué ustedes creen que es? ¿Nene o nena? Yo creo que es nene. Vamos a ver. En el final del video les voy a dejar lo que es. Cuando nazca y sepamos lo que es. ¿Ok? Miren cómo ya las alitas están más derechitas. Ya ella está extendiendo sus alitas. O sea, llenándolas de oxígeno. Creo que eso es lo que dicen. Y aquí estoy repitiendo. Pero en los documentales que yo he escuchado. Dicen que ellas van llenándolas. Y así es que las van. Ya no se ven arrugadas. Miren qué bella. Miren las antenitas. Miren qué linda está. Ya las alitas están completamente desarrugadas. ¿Sí ven? Y ella sigue ayudándose de el plastiquito, como yo le digo, de la grisálida donde ella estaba adentro. Con sus patitas. Tuve que cambiarla porque se cayó. Se pudo haber lastimado las alitas. Es bien importante que ella no se lastimen las alitas en este proceso. La tomé en mis manos. Tú sabes, ya se aguantó de las patitas. Y la puse aquí. Para que ella siga secando sus alitas. Sin lastimárselas. Todavía están bien frágiles las alitas. Están húmedas. Así como las ven. Están derechitas. No están arrugadas. Pero están húmedas. Yo les dije un disparate en este video. Y les pido disculpas. En el documental lo que dice es que de los líquidos que ellos tienen adentro, ellos van pasando ese líquido a través de sus alitas. No es aire. ¿Ustedes pueden creer que yo hice eso? Ay, Dios mío. Bueno. Ellas botan un líquido también como desecho. Y yo sé que eso es nasty. Pero es parte de. No suena muy lindo. Pero es parte de lo que ellas hacen. Yo quería documentarles este video. Perdónenme por el error ese que dice. Pero pues, estamos aprendiendo todo juntos. Yo no soy bióloga. Ni soy nada de eso. Pero sí tengo una pasión grande por estas maripositas bellas. Que yo les llamo flor que vuelan. Y todavía tiene las alitas húmedas. Y estén por ahí. Que voy a seguirles grabando hasta que ella abra las alitas y sepamos que es. Si es niño o es niña. Ya limpié el área donde hizo su desperdicio. De sus líquidos que ella suelta. Y ya ella está muy fuerte. Todavía tiene las alitas húmedas. Pero sí está más fuertecita. Y tengo que dejarla ir antes de mediodía. Porque va a estar lloviendo. Para que tenga tiempo de buscar donde guardarse de la lluvia. Y creo que es niña. Pero como ahora ella no está abriendo las alitas todavía. Para enseñarnos. Pues voy a hacer otra toma más. Ya cuando esté abriendo las alitas. ¡Farot ACTIVICIAS! ¡SUSCRIBETE! ¡Farot ACTIVICIAS! ¡FAROT ACTIVICIAS!